Había una leyenda ahí, crearon una leyenda Por Jackie Beltrán Sí, sí No, después también decían que yo tenía mis geishas En una cama redonda que eran las periodistas Eso es mentira Bueno, cuando viajaba, usted viajaba también varias periodistas Con tres periodistas Así es Y se les ha sacado fotos en la cama Pero yo nunca las toqué No Buena gente ¡Nunca les toqué un pelo! Ustedes dirán qué puntería Ustedes dirán qué puntería